Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Castlevania, Lord of Shadow. Arrancamos capítulo 5, estamos exactamente donde dejamos el capítulo 4. Así que vamos a ver qué podemos hacer con este troll. Acá hay dagas, que no me sirven. Este troll de, ¿troll de qué sería? Troll de ciudad. Porque uno es troll del bosque. Pero bueno muchachos, alas, no, pero. Dagas tenemos 10. Vamos a ver qué había más por aquí. Estas son dagas. No puedo llevar más. Estábamos en persecución, o por lo menos tratar de descifrar dónde se fue esa chica que apareció de golpe con este cristal extraño. Y se metió en un lugar que todavía no pudimos encontrar. Así que vamos a ver... Si la podemos ubicar. Bueno, por aquí... Vamos a poner los pasos. Ah, por acá sí, pero hay que vencer a este señor. Ah, ya van los chiquitos también. Toma, comete esta. Ah, no me dejó dar el último golpe. 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 Bueno, lo tenemos bajo control. Ahora sí. Bueno, íbamos allá. Bueno, creería yo que ya una vez aquí no veo nada. Ahí hay como que se puede pasar. Ahí hay algo. Vamos a... El salto acá es corto igual, así que... Ahí hay algo. Perfecto. Consiguió... Ah, magia oscura. Perfecto. Tenemos un... Una gema de magia oscura. Y acá saltamos. Saltamos, saltamos, saltamos. A ver qué más. Bueno, por acá nada extraño todavía. ¿Y esto? ¿Se prende por esto? Ya no está la pared. Ah, tenemos que tener al perro. Para subir la pared. Bueno. Vamos a tener que volver atrás a buscar el... El perro que esté. No, pero sí, no podemos volver atrás. No vamos a poder saltar. Es muy largo el... El recorrido. Ah, acá anda uno. Ah, acá se podía bajar. A ver qué hay aquí. Ah, es para volver al otro lado. Eh. Para volver al otro lado a... Agarrar el... El emocorre como dijo que se llamaba. Uy, acá está lleno de... Qué importantes son las dagas. Cómo matan de... Matan de un tiro a estos lobos. Y diciendo que con el látigo tenemos que darle... Tenemos que darle unos cuantos golpes. Ah. 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 Ahora sí. Coge algo de carrerilla y van a empezar. Ah, acá está la chica esta. Espera. Muy atlética la señorita. Bueno, tenemos que asesinarte otra vez. Lagas. A ver, por acá nada. Porque ya tampoco. Y bueno, bajamos. Bajamos, tenemos 2690. Vamos a ver que podemos mejorar movimientos avanzados, armas secundarias. Armas secundarias. Tenemos ráfaga, daga explosiva. ¿Qué tenemos comprado? A ver que podemos mejorar. Agarre, agarre, agarre. Patada voladora. Ay, si es la patada voladora, no. No gusta. Cadena circular. Está comprada. Agarra de cadena. Salí 800. Sierra de cadena. Sí, este estaba interesante. X. Y mantener el X. Se compraba. Estaba interesante esta. Cuchilla de suelo. Uh, esa también está linda. Bueno, para la próxima. Bueno, seguimos bajando. Tengo que ir. Aquí. Vivir aquí. Vivir aquí. Muy bien. Tenemos un checkpoint. Punto de control. Y el día yo que teníamos que caer sobre el palito. No. Porque había algo ahí abajo. Está el señor aquí tirado. Que me encantaría llegar hasta allá abajo. Pero aparentemente estaba muy alto la caída. Pero eso no nos mató. A ver. No, no nos va a dejar. Creo que en la parte de arriba ahí teníamos que haber ido para el otro lado. Pero me pasó. ¿Me cubre el combo? Mira. Cuadrado, triángulo. Yo le doy con cuadrado. Esto es... X, triángulo. Bastante interesante. Opa. No lo había visto a este muchacho. ¿Qué tiene? Pérdame. Overas raras que te entiendan. Aquí está esta señorita. Qué salto, ¿eh? Qué manía de saltar hacia atrás que tiene. Bueno, ¿esto qué es? Y se consiguió activar el mecanismo. Y si, no. No ha sido activar el mecanismo. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste del mecanismo? ¿Y esto? No. Oh, son grandes. Son... Son duros. Oh, están... Bastante complicados son, ¿eh? Me diría que son bastante complicados. No. No. No me dejó ni darle el primer golpe, el dicho volador este. Bueno. Vamos, 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 vamos. Vamos a traernos acá que tenemos más espacio. Bueno, esto no quiero ver. Ya lo vimos. Vamos hacia atrás. ¡Ale, rey! ¡No! Oh, son... Sacan impresionante lo que sacan. Y por esto casi morimos. Ay, eso me debo dares ciales. No me tengo más agas. No. Oh No, pero no está por mes Qué duro, por Dios Bueno, tenemos una llave Aparte que enciende el fuego Cuando pasamos Digo bien, malo, parecía que se había encendido el fuego Bueno, esto no absorbe tampoco Sí, tenemos una Bueno, se nos abre un puente Que me imagino que es para el otro El otro camino, donde está la otra llave Lo que necesito es vida Ya, de inmediato Una dada Bueno, aquí no se puede ir No se puede ir a esta puerta ¡Oh, la arañita! ¡Ay, estos bichos encima! Listo, estoy muerto Estoy totalmente muerto ¡No! 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 Sí Nos mató ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Bueno, queremos la araña dominada, después de todos sus problemitas. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuántos son! ¡Suscríbete! 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 Demasiada salud, los bichos de esos voladores. Bueno, subimos aquí, de aquí saltamos... ...hacia allá. Perfecto, acá tenemos para recargar... ...tanto la magia de luz... ...como la oscura. Y acá para saltar. Perfecto. Y ahora... ¡Uh, otra vez estos bichos! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! 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 ¡Bueno, bueno! ¡A los lagazos! ¿Y este? ¿Quién es este? Ah, sí, yo sé quién es Este es el guardián de esta chica O su mano derecha ¿Has visto el poder que reside en esos cristales? Los cristales pueden ser muy útil en combate Se encuentran cristales de cristales Se encuentran en todo el lugar Yo a veces voy a buscar ¿Cómo puedo escuchar tu voz? No me muevo mis manos Tengo el regalo También puedo recorrer mis ¿Quién eres? Mi nombre es Claudia Y él es mi protector Claudia He looks after me En return, I catch evil souls So that he can absorb their energy Without it, he will stop working But There's something different about you Well, you seem good somehow So we won't kill you I'm relieved to hear it It's okay Let me read your thoughts No What is it? What's wrong? You are here to kill the Lords of Shadow And take their power You mean to save us all And bring the one you love back I am not afraid We are coming with you You won't make it on your own No, Claudia I must do this alone I know the way You don't You need me You need him Very well Y gracias por salvarnos de los Las gárgolas Bueno Vamos a ver ¿Qué podemos comprar? Poderos de reliquias Hay que mejorar algo Ah, no alcanza para nada Sello de luz Cadena Sería bueno Sería bueno Ser algo de esto Si Vamos a hacer Comprar una de estas Para mejorar esos poderes Lo que van a hacer falta Lo que van a hacer falta Van a hacer falta Es enorme el guarda It was a sanctuary Of magic Wisdom And harmony These people Were the ones That created the crystals Which you've already seen They didn't need Armies for protection Their powers Were enough To thwart any threat That is Until the lichens Came Then the balance Changed Trolls Goblins Gremlins Creatures of nightmare Besieged the city Endlessly Day and night Most fled Others Used their Remaining powers To create Huge titans To fight Against the invaders The battle Lasted centuries Until there was No stone Left standing No one Left Those that did not Die in battle Were captured And devoured My father My father was one Of the last He hid me He created the black knight To be my protector We have been running Ever since The titans The titans Outlived their creators And stayed here Fighting against an enemy That outnumbered them Until even they Were defeated All except one Behind those doors Awaits the last Of those titans The only way to reach the sanctuary Of the dark lord Is through that door We will have to defeat the titan If we wish to continue our journey The door will only open With the power of a crystal You need to find Four shards To create a whole crystal We will wait for you here While you look for them The places where Crystal shards grow Are purple in color You need four shards To create one whole crystal Buen ¿Qué tenemos que hacer con esto? Ah, traer los cristales Si está un cristal Hay que traer los cuatro cristales Según lo que entendí Para que se abra la puerta Perfecto Esto no se moverá Hola, señor oscuro Bueno Volveremos por aquí Tiene que haber alguna Ahí está la subida Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Vamos a ir a buscar los cristales No, señor Quería usar esto No es muy poderoso Pero sirve el ataque Más o menos sirve Bueno, acá tenemos otro muchachote Había que saltar Antes de que caiga el Bueno 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 ¡Suscríbete! El ataque con I es muy débil. Muchas dagas. ¿Qué hay acá que brilla tanto? ¿Qué es esto? ¿Es un flamante de cristal? ¡Ah, qué bueno! Ese era uno. ¡Ah! Y arriba está el cristalito que se va completando a medida que lo vamos agarrando. ¡Fin! ¡Gem bien bienes! Bueno, vamos a tener que empezar a usar la magia de la luz. Porque nos están por matar en cualquier momento. Bueno, tenemos ahí para subir. Ya tenemos salud. Ya tenemos otro lugar para subir. No entiendo a dónde irá esto. Arriba. Y de acá... ¿Para dónde? Arriba. Ahora ya no. Ah, es para volver a subir. Recuerda, todavía necesitamos tres cerdas de cristal. Sí, 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 sí. Ya me habías dicho eso. O sea, agradece el... ...el recuerdo. Acá no hay nada. Tenemos acá para saltar. Bueno, ahí. Perfecto, ahí. Ahí, 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 ahí. Vamos hacia allá salud, porque estamos... ...bien tocados. No, no, no. Ah, es cierto que no me pueden pegar mientras seguen. Tengo esto. Acá hay otro. Dos más. Me pone un énfasis. La chica. ¿Y esto? Necesita mejorar la cruz. Para abrir esto, tenemos que mejorar la cruz. Porque tiene que haber algún lugar donde se pueda mejorar. Bueno, ¿qué tenemos aquí? A ver qué tiene este señor. Uh, magia oscura. Una gema de magia oscura. Hay dagas. Ya no la podemos llevar más. ¿Y ahora dónde? Porque acá no parece haberlo por dónde ir. Solo por acá, pero no podemos. Tenemos que mejorar la cruz para eso. Entonces, ¿dónde vamos? Vamos a volver... ...hacia el otro lado. Acá parece que hay para subir también. A ver si subo. No, no subo. Un poco. Pasamos. Pasamos. Eso tiene cara de... Si, 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 si. Ya me dijiste. Por acá aparentemente no hay más nada. Acá tenemos otro lugar para saltar. Aaaaah. Bien. Claro. Y acá llegamos arriba. Perfecto. Esto se cae. Esto se cae. Esto se cae. Hay que correr. a ver. A ver. A ver. A ver. Es muy alto. Perfecto. 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 No había dicho nada. No había dicho nada. No había dicho nada. ¿Pero por qué salta? ¿Por qué saltó hacia aquel lado? O sea, ¿qué te pasa, Gabriel? El... Uh... La agarró todo este, eh. Bueno, vamos a darle de rosta. Ah, son dos. Tres. Ahora se termino. Se termino la magia. Jej. Ahora se va a poner un largo esto. Ah, me extrañaba y me estaban golpeando el piso No, 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 es raro ese No, déjenme tranquilo ¿Cuándo se muere ese señor? No, la magia oscura es muy buena, es muy poderosa Como le corta los ataques, es muy bueno Pero dura nada, ese es el problema que tiene Bueno, no podemos llevar más dagas Bueno, a ver, ¿dónde vamos ahora? Dagas, dagas y más dagas Por acá vinimos, acá tiene que haber algo Acá no podemos subir Por acá, acá hay una subida Sí, sí, sí Sí, ya me habías dicho, mujer No, acá hay otro Sí, sí, sí Le pone el menos fácil a esta chica Bueno, acá tenemos salud Si tenemos salud es porque va a venir algo Algo complicado Así que bueno Acá tenemos el último Listo Listo, tenemos los cuatro cristales Ese es el poder Mantener B Genial Bien No gastes los cristales Bueno, acá no puedo pasar El troll de la ciudad No Viniste de orento, muchachete No, 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 no No Bueno, obviamente Con el único que podemos cruzar la puerta Es con este muchacho O romper eso que está ahí, creo yo Que nos va a ayudar a romper esto Sí Bueno Está roto Y ahora tenemos que asesinarlo Para variar Bueno Acá hay un muchacho muerto Vamos a ver qué tiene este señor Vamos a cargar la magia de De luz Bueno, sería para recuperar la energía A ver qué tiene este ¿Una gema de vida? No, no Pero mira Parecía una gema de vida Por aquí nada más Así que bueno Salimos Y si cambia de cámara Me mató Ahí estamos Acá estoy Señorita Search ¿De luz Son A ver El 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 buenísimo tenemos abierto vamos a pasar con esto se mueve lo que tenemos que hacer este es una especie de puzzlecito nada complicado lo que tenemos es redirigir el rayo hacia aquella puerta entonces a ver esto que hace no me deja hacer nada necesita un cristal completo porque tengo que ir a sacar este sacamos ese y lo ponemos aquí bueno tenemos el rayo que dispara hacia donde no queremos bueno ahí no importa vamos a acomodar esto esto no se mueve solo gira seguro si solo gira solo gira ah está la otra no había visto la otra allá al fondo claro no había visto si estaba ahí está acá atrás para el otro lado papá ahora si quiere nada complicado el puzzle resuelto es dificilísimo dificilísimo acabo de raspizarme el cerebro bueno tenemos 1800 no todavía no compramos nada 3 compañeros enter the chamber of the titans what a wait no no 2 minutos 2 1 2 1 2 2 2 2 3 ¿En serio? ¿Ya hay que pelear contra el titán? No, 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 no. Es enorme, eh Y sí, por algo es un titán Pero muy buena la forma que se va armando Cómo se va levantando, está muy bien hecho Ah, y vemos que tiene para destruir en el... La rodilla, uno En el hombro, otro En la cabeza, otro Es que sí es enorme Bueno, el primero no pudimos verlo de completo Porque estaba a la mitad en el agua, en el lago Pero este está afuera totalmente Y este es bastante complicado No, muchachos, ¿qué? ¿Por qué tan agresivo? Bueno, ¿vas a hacer algo o qué vas a hacer? Tengo que ir a por ti No, 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 si yo no pienso dejar que me agarre Pero no me acuerdo qué era lo que había que hacer Hola ¿Venís? ¿Me atacás? ¿Qué haces? Uh, empieza a tirar rocas encendida Vamos a alejarnos A ver si hace algo Bueno, él se acerca Y lo ve ella, no sé lo que será Ah, bueno No, 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 no Pero este señor no hace nada Aparte de deshacer esos pisotones ¿Pienes hacerme algo? Ah, ahora sí parece que va a atacar en serio Ah, ahí estaba Ah, no, no llegué a tirar Claro, había que Ataca Ya me acuerdo cómo era la técnica para derrotar roca Cuidado con la roca Tengo mucho cuidado Ahora es tu oportunidad ¿Y por qué no lo derrota él, chico? Él con la espada rompe Después de romper esa... No, no me voy a soltar Pasate al otro lado Pasate al otro lado No me voy a dejar pasarme al otro lado Bueno, tiene que haber otra vuelta Ahí está Ahí está ¿Dónde estaba el primer... Acá estaba el primer... Tranquilo, tranquilo No, se cae Me echó En realidad no es que se cae Me pegó un manotazo Me pegó un manotazo Como quien se saca un mosquito de la espalda Ay No, en la cabeza me cayó eso Lo que pasa es que si nos acercamos mucho Nos diego en rocas Vamos A darle Sí, estoy lleno, mujer Estoy lleno Y ahora se viene el manotazo Hey, over here Down here, you bitch Ah, perra Entonces es una señorita No, si ya apreté el botón Para moverme Sí, sí Muy peligroso No Ataque, señora Señora roca Eso, tira, tira, tira Me estoy lleno, mujer Es muy impaciente Que mire allá Que mire allá Bueno, tuvimos un auto guardado Así que por lo menos Si nos mata Vamos a arrancar de ahí No, ay si nos mató Bueno señores Vamos a dejar el capítulo aquí Vamos a dejar el capítulo de aquí Porque ya se nos pasamos Nos pasamos mucho Mucho, mucho Y seguiremos en el capítulo 6 Para terminar de derrotar a este titán Está interesante No es guau la gran pelea Pero hay que aguantar Así que Gracias a todos por su tiempo El que le gusta ver esto Y nos estamos viendo en el capítulo 6 Chau, chau